A la selección mexicana no le bastaron ganar dos partidos para clasificar a octavos de final. Este miércoles el equipo de Juan Carlos Osorio buscará sumar puntos para asegurar su pase a la siguiente fase del Mundial Rusia 2018 ante Suecia en el Ekaterimburgo Arena. El ex mundialista Diego Maradona resaltó el juego ofensivo del Tri y declaró ser hincha de la selección de México. Yo soy hincha de México desde ya porque fue el gran animador de esta primera ronda. México demostró que puede ganarle tranquilamente a Suecia que está en condiciones dijo Diego Maradona en su programa de la mano del 10 y cuyo contenido fue difundido este martes en las redes sociales de la televisión multiestatal para el ex técnico de Argentina. La selección mexicana demostró ante Corea del Sur que no fue casual su victoria de la primera jornada del grupo F ante Alemania 0-1 pues en lugar de meterse atrás salió con pelotas picantes de primera o a dos toques y llegaba a posición de gol. La selección de México que el miércoles se enfrentará a Suecia en Ekaterimburgo en su tercer partido de la primera fase lidera su zona con 6.3, más que Alemania y que Suecia un grupo en el que matemáticamente aún nada está definido.